Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos de regreso y espero que quien se haya conectado en este momento sepa que tenemos con nosotros a través de Skype al doctor Garabó. Ustedes saben que el doctor se ausentó producto de que se infectó del COVID mientras realizaba sus labores como director regional de salud. En San Francisco de Macorís. Y ya gracias a Dios lo tenemos de regreso desde su casa y repuesto ya. Vamos a conversar con él con este tema de COVID y los niños y demás. Buenos días doctor. Buenos días Francis, buenos días a Amado, a Warner, a Julio y a la amiga Carolina que no la he visto hoy. Sí, Carolina se ausentó un momento. Bueno, por el día de hoy tenía un compromiso, pero igual está en corazón con nosotros. ¿Cómo se siente? Dime, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento ya bastante recuperado. Hablaba fuera de cámara, Amado, de que no sé si soy yo, pero creo que he oído otros pacientes como que uno no queda del todo porque incluso se ha demostrado que aquellos que padecieron del COVID y que tuvieron síntomas ya sean moderados y graves. Hay una disminución de la capacidad pulmonar al final, donde se reduce entre un 15 y un 20% de la capacidad pulmonar. A veces me siento como que todavía me falta un poquito el aire, pero nada, saturo bien y todo y hago mi vida normal. Doctor, ¿pero eso de manera permanente? Esperemos que no, porque con esta enfermedad todos estamos aprendiendo. Es verdad. Todos los días hay una cosa nueva y ustedes han visto que un día se dice una cosa, al otro día se dice otro. Bueno, desafortunadamente, la misma Organización Mundial de la Salud un día decía una cosa, ahora está diciendo muchas cosas contrarias a lo que ya habíamos visto. Los protocolos se modifican prácticamente frecuente. Se está viendo que las cosas son diferentes. Y bueno, pero yo creo que cada vez que se descubre algo nuevo, va a favor de los pacientes para que puedan ser mejor tratados. Bueno, Julio. Doctor, dentro de este proceso que usted acaba de decir que siempre se está conociendo algo y en realidad es así, y que entramos ahora nuevo también, cuando ya a partir de mañana empiece el proceso de insertar lo que es el tren productivo y económico del país, irlo llevando paulatinamente. ¿Qué podemos esperar nosotros ante la pandemia? Yo no quiero ser pesimista, pero no soy tan optimista viendo cómo la población se ha venido comportando. Si aún estando en cuarentena y si aún estando con el toque de queda, una gran parte de la población se ha comportado como si no estuviera abandonado. No se ha respetado mucho el distanciamiento social, las medidas higiénicas, el uso correcto de las mascarillas. Ustedes ya lo han comentado eso. Pues pudiese que los casos aumenten. Yo creo que el distanciamiento físico debe mantenerse, debe mantenerse el que todos llevemos un cubrebocas o un paño si no podemos comprar una mascarilla. Pero que la persona tome en conciencia, porque eso es parte de la educación, y los que debemos preservar nuestra salud somos nosotros mismos. Tratar de, por nosotros y por los que viven en nuestras casas, porque no soy yo solo que me enfermo. Bien, yo comencé aquí, pero yo contagié a mi esposa. Entonces, no es una sola persona que se va. Ustedes han insistido mucho en esta parte de la higienización y esas cosas. Y el uso de mascarilla y sobre todo el lavado constante, frecuente de manos, o el uso de gel, alcohol, o alcohol isopropílico al 70%. Si nos seguimos bajando la mascarilla para conversar con otra persona frente a frente, pues estamos enviando millones de gotitas de saliva que no se ven y que se la va a aspirar y la va a respirar el interlocutor con el que estemos. Lo mismo, desinfectar las cosas que compramos antes de entrar a la casa. Es una práctica que creo que tampoco la gente le está llevando mucho. Y eso es fácil, con solución diluida de cloro usted puede lograr muchas cosas. Y seguir desinfectando las manillas, los puños de las cerraduras y esas cosas, que es algo que debe hacerse. Y en este momento, pues nada, yo creo que si nosotros respetamos las normativas que se han hecho, y si las respetamos, pues puede que los casos disminuyan. Yo estuve en estos días viendo que la misma Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, el CDC, dice que para levantar el distanciamiento social, las cuarentenas en los países, debía observarse que por lo menos la incidencia de casos estuviese por debajo de 12%. O sea, para poder aplanar la curva, un número ideal sería el 10% de la población y que se mantenga esa curva aplanada. Nosotros en las últimas semanas hemos visto que han ido descendiendo los casos de contagio, pero ustedes saben que en cualquier momento puede haber un rebrote. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y estas son de las medidas que le aconsejamos a la población. La desescalada es gradual, poco a poco, para que la economía pueda activarse, pero manteniendo estas medidas que tanto ustedes como yo acabo de decirles. Doctor, en el caso de los niños, usted que es un especialista del área, de muchísima experiencia, el contacto de los niños, por ejemplo, con familiares, sabemos que hay niños que a veces visitan a los abuelos, que a veces viven con padres separados. ¿Es correcto el intercambio los fines de semana de los niños con sus familiares? Miren, hay que seguir guardando las medidas de prevención. Ustedes han visto por ahí un anuncio que dice que no es que los abuelos no quieran a sus nietos, pero es población vulnerable. Sí. Los abuelos son poblaciones vulnerables y los niños también. Gracias a Dios se ha visto que en la población pediátrica la incidencia del coronavirus es muy baja. Si vemos las estadísticas de China, de Corea del Sur, en Italia y en el mismo Estados Unidos, el porciento anda alrededor de un 1.5 o 1.7 por ciento de la población afectada. Y generalmente, en los casos que hemos visto de COVID que se reportan, son niños ya sobre los cinco años en adelante. No quiere decir que a un niño menor de ahí no le pueda dar. Y hay muchísimas teorías porque nada es confirmado. Con esto te quiero decir que lo mejor es mantener también el distanciamiento con ellos para prevención. Yo tengo toda la cuarentena, que ya llevamos como setenta y pico de días, que los nietos los veo es por videollamada. Y nos encantaría tenerlos aquí en la casa. Y ya nosotros estamos negativos. Pero por el bien de ellos, también yo debo preservar esa salud de ellos, que se queden en su casa y que no nada más nos veamos por ahí. Pero debemos tomar en cuenta que la población de pediátrica no es que está exenta. Ustedes han visto ahora una asociación del COVID con dos entidades clínicas muy severas que se han estado reportando a nivel de Estados Unidos y a nivel de Europa. Y en niños menores de un año, entonces hay más probabilidades de que pueda el bebé afectarse porque el sistema inmunológico de estos bebés prácticamente está en desarrollo. No tienen esas grandes defensas, esas grandes capacidades para defenderse de la afección que estamos viendo en estos momentos. Bien, mira, escuché precisamente con lo que dices al final, que se están presentando algunos brotes de una enfermedad llamada Kawasaki en niños. Kawasaki. Que esto tiene que ver con una alteración de las articulaciones, producto o post-virus. ¿Qué hay de eso? Porque me preocupó escuchar a un médico el día pasado en la Z. Sí, está asociándose dos síndromes asociados probablemente al COVID, al post-COVID, como tú lo has dicho. Sí. Que es el síndrome de Kawasaki y el síndrome tóxico. Que son dos entidades, el Kawasaki, que es los dos, producen inflamación de los vasos sanguíneos y de otros órganos. En el Kawasaki, pues aparte de que pueda afectar los vasos sanguíneos, produciendo dolor, también las articulaciones, pero sobre todo también afecta al corazón, al corazón del bebé. Y en el síndrome tóxico es un, producido por bacterias, varias bacterias pueden haber implicadas, que te producen el síndrome tóxico, que es una inflamación severa, una reacción severa del organismo tipo inmunológico, con un colapso rápido, con un shock y muerte del virus. Ay Dios. En ambos pueden haber manifestaciones de piel, como puede ser un rash cutáneo, o puede ser manchas, rojizas o violáceas, que se distribuyan rápidamente por el cuerpo. Bien. Hasta ahora, en el país, se han reportado alrededor de unos 300 casos sospechosos, pero, según vi en el boletín de ayer, solamente hay seis niños sospechosos internados en el Hospital Materno Infantil de Los Minas. No hemos tenido todavía casos confirmados que estén asociados a Kawasaki o a síndrome tóxico. Aquí en Mascorí hemos, por lo menos, conozco de dos casos que fueron manejados por colegas muy sospechosos de haber sido, de estar ligado probablemente al COVID. Una bebé de un mes y cinco días, apenas duró seis horas de vida, desde que comenzaron los síntomas, y otra bebé de siete meses, que realmente, con lo que se han, la manifestación mayor que han dado, ha sido manifestación abdominal, manifestación gastrointestinal, más que otra cosa, muy diferente a cómo se manifiesta en los adultos o niños mayores. Bien. Amado. Sí, Garabó, una de las esperanzas que tiene la gente, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, una de las esperanzas que tiene la gente es el tema de la vacuna. Incluso hace un tiempo, Pfizer, la niña, esta que dijo que tenía una vacuna ya prácticamente para ponerla en el público. Ahora, muchos esperanzas dicen que es imposible. ¿Qué tú opinas, dentro de tu experiencia, en relación a la vacuna contra el COVID-19? Mira, en estos momentos, a nivel del mundo, en varios sitios, se está trabajando con el tema de conseguir una vacuna para lo que es el COVID-19. Ustedes saben que antes de aprobar una vacuna o cualquier fármaco, esto pasa por fases en la investigación. Así es. Y por lo menos tiene que vencer tres fases. La mayoría de lo que se está probando están en fase uno o en fase dos. Si ustedes ven, ayer y antes de ayer se ha dado mucha cobertura a que Estados Unidos está probando una vacuna con resultados esperanzadores. Pero cuando tú lees el texto, te das cuenta que la primera muestra que ellos catalogan como exitosa es en una población de alrededor de 25 personas, más o menos, o 30. Hablamos de una muestra muy poca, que no es significativa, para probar nada. Pero esa fue su fase uno. Ya iniciaron la fase dos de esa misma vacuna con 600 voluntarios. Y la tercera fase es en miles de pacientes que hay que probarla. Lo otro es que estas vacunas se deben probar donde está circulando el virus, no donde no está circulando o donde hay pocos casos, sino donde hay muchos casos ya diagnosticados, hay muchos casos que están circulando en el medio que no se sabe y en esos sitios que se debe probar. Es una vacuna que la han hecho en Estados Unidos tomando en cuenta el ARN mensajero, o sea, uno de los ácidos nucleicos que tenemos en el organismo. Y entonces, ellos han probado diferentes dosis, 25 microgramos, 50 microgramos, 100 microgramos y 200 microgramos. Y han visto que hay una alta proporción de anticuerpos para, como reacción del organismo, una o dos semanas después, una alta proporción de anticuerpos. Es esperanzador de que esto se pueda lograr. Y los chinos están probando también una, que no han dado grandes detalles. En Francia, la Casa Pasteur también está, y Pfizer, como tú decías, también, pero ninguna todavía tiene resultados concluyentes hasta que no pasen las tres fases y se vea en el tiempo que esa inmunidad perdure, pues todavía no sabemos. Pero es alentador de que algo podamos tener. Lo único que yo espero es que después no hayan algunos otros efectos secundarios que nos curen una cosa y nos traigan otra. Que la prisa no llegue a eso. Y yo creo que los científicos no van a ser locos para eso. Pero nada, es esperanzador. Pero no creo que todavía para este año nosotros podamos disponer de una vacuna de ese tipo. Bien. Doctor. La otra pregunta es, ¿tú crees que fue necesario, que fue elegante, haberte separado de la presión que tú tenías en medio de esta situación? Ay, Dios. Mira, yo como siempre digo, y tú que fuiste funcionario público, los puestos son prestados, los puestos no son nuestros. Ah, así es. Si las autoridades superiores consideraron que debían apartarme de las funciones, pues bueno, sus juicios se habrán tenido y quizás vamos a tomarlo como una parte de protección a mi salud más que otra cosa. Sí, pero, Garabó, uno entiende que la suspensión en el momento que tú tienes que por salud y la ley dominicana lo establece y tanto la ley 4108 también de administración pública, mientras estás en un estado de salud, lo que se guarda es que tú estás en una situación que no es normal y el estado garantiza el empleo a todos. Pero de un momento a otro vimos que se produjo una ruptura, no una sustitución para sostener el cargo porque tú estabas en esa situación, sino definitivamente te cancelan y ponen a otra persona sustituida. Pero hay que ver si realmente él fue cancelado. Es lo que me han dicho que te habían cancelado. Doctor, responde esa pregunta. Mira, hasta ahora yo no tengo ningún documento en mis manos que diga que estoy cancelado o ninguna acción que me hayan enviado de que estoy desvinculado de las funciones y que estoy repuesto en mi cargo como jefe de servicio del Departamento de Neonatología del Hospital Regional. O sea, yo no tengo ningún documento en mis manos. Ah, por eso es desvinculación, lo retiro. Qué bueno. Hay que esperar. Doctor. Se habla de que paso a posiblemente a como asesor en el área de salud, pero hasta que yo no tenga la acción en mis manos, yo no le puedo decir a nadie. Bueno, la denominación cambió. Por eso le digo que yo considero de todas maneras que ya ese es un ciclo cerrado en mi vida. Yo lo que estoy es a la espera de mi pensión porque una, por ley la tengo hace tiempo ganada y dos, mi ciclo de servicio público. ¿Cómo es, Amado? ¿Cómo es? Yo lo cumplí. Yo tengo 36 años, casi 37 de servicio público. Oyeron, man. Por edad, cumplo 65 años este año. O sea, que yo, como quiera, cumplo con la ley. No, y que... Doctor. Y si tiene 65, que es en la casa, doctor. Doctor. ¿Perdón? No, que tiene 65. Oye, un compañero ahí tuyo. Los muchachos no se jubilan, dice el otro. Ah, pero el que Amado está jovencito. No, como yo. Doctor. 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 Quiero preguntarle algo para sacarlo de esa patana que lo han metido. Antes del discurso, antes del discurso del presidente, el día antes, o ese mismo día, ¿verdad? El ministro de Salud anunció que se recuperaron 2.121 pacientes de un día a otro, en un informe, precisamente ante el discurso del presidente. Esto deja entrever mucho las estadísticas del país. Mi pregunta va, esas estadísticas que nosotros tenemos, que nos ponen en un sitial superior a los países desarrollados y a la mayoría de los países que han manejado la pandemia, ¿indica que aquí la pandemia realmente se ha manejado mejor que en otros lugares del mundo? Mira. Oye, que patana tú lo sacaste y lo llevaste a otro. No, no. No, no. Yo mismo siempre me estoy entre patana y sorteando cáscara de guineo siempre. Yo te voy a decir que la pandemia aquí, si no se ha manejado mejor que en otra parte del mundo, se ha manejado muy bien. Y lo digo por los médicos, principalmente de aquí en San Francisco, que han luchado y han dado el todo por el todo, aunque al principio y seguimos siendo de que la provincia o la ciudad con mayor caso de muerte, pero yo creo que se ha manejado muy bien. Ahí habría también que valorar algunas de las teorías que se han estado dando, que si el clima nos favorece, que si el sol nos favorece, y una serie de teorías que no han sido confirmadas ninguna, pero bueno, está por ver. Otra de las cosas es que habría que analizar en esos números si muchas instituciones que debían reportar los casos al ministerio no lo estaban haciendo en su debido tiempo y de un momento a otro pues mandaron todas las informaciones que tenían, que se habían guardado quizá y que no la habían dado. O sea, puede haber muchas lecturas en este caso y como se están haciendo también muchas más pruebas ahora y dando más seguimiento a la gente que está en aislamiento domiciliario y eso pues se han ido dando más de hasta. Es probable que tanto mi esposa como yo estemos en esos últimos números porque hasta la semana pasada estuvieron viniendo aquí el servicio de los militares y los médicos militares para ver si cumplíamos la cuarentena y cómo estábamos. O sea que, yo sé, Fulvio, que la respuesta quizá no te guste mucho, pero bueno, por ahí va. No, está bien, está bien. Muchas gracias, doctor. Qué casualidad, doctor. La guardaron para ese día. Esa respuesta no le gusta, Fulvio. Qué casualidad la dejaron para ese día. Ni le gusta tampoco a los de oposición. La acumularon para ese día. Bueno, la verdad es que estamos claros y hay muchos de los dos, de las dos cosas. Ha sido un buen manejo. Ángel Federico Garado, muchas gracias por estar con nosotros y siga su recuperación, usted y su esposa, y que pueda ver y que pueda huelayar. Sí, qué decirle, felicitar al doctor Garabó a propósito de que ya no está en las funciones del Servicio Regional de Salud, pero sí felicitarle por su gestión, porque nosotros que hemos hecho investigaciones con relación a esa función, sí sabemos los líos que se buscan ellos por cumplir con lo que manda la ley y por tratar de hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Lo mismo me pasa a mí de saber de Morissetti, el doctor Morissetti, que hasta la fecha que se designa que fue el director provincial y que a la fecha cuando se destapa de que estaba infectado producto de sus labores, contacto con el COVID, es sustituido o, como dice Garabó, hasta ahora son especulaciones porque no ha recibido una comunicación directa del ministerio. Y eso veremos a ver cómo termina, pero Morissetti está en la misma situación. Saludo a los médicos que no cumplían horario. Yo quiero felicitar por este medio, escúsenme, los médicos de familia que hoy es su día, son los médicos que deben estar en el primer nivel de atención, y agradecerle a ustedes por esta invitación y que sepan que ya estamos dispuestos y que yo soy parte de ese programa que ustedes no quieran. Sí, sí, siempre lo ha sido. Siempre. Siempre lo ha sido. Bueno, feliz resto del día. Gracias, doctor. Buenos días. Vamos a conectar con los amables televidentes que nos dan seguimiento a través del WhatsApp y ver sus opiniones. Así es que Aroniano mandó una nota de prensa aquí del ADP, que es con relación, ¿verdad?, al resultado del programa de asistencia psicológica que ofreció el ADP, ¿verdad?, a las personas. Más adelante les daremos los datos de manera concreta. Reinaldo Ortiz, desde San Francisco, dice, buenos días, bendiciones de Dios para todos ustedes. En esta ocasión yo quiero felicitarlo a ustedes ya que ustedes usan una dinámica muy importante. Aunque cada uno con su simpatía política, ¿oyeron?, simpatía política, cada quien aborda su tema y así aparecen puntos encontrados, al final todos se ponen de acuerdo y coinciden, pero lo más importante es que al final salen sonrientes y unidos y así es que necesitamos unos y sal. Lo primero es que no es cierto que salgamos con un mismo criterio, pero sí salimos amigos y sonrientes, porque eso es lo que somos compañeros y hermanos, respetando los puntos de vista. Aquí nomás, enfócame eso de Rosagna ahí. Acércame ese recibo. Miran de cuánto le llegó la luz a Rosagna en San Francisco, de 3.546, y miran de cuánto le llegaba antes, de 1.600, de 1.461, pero por Dios, el de Norte, vamos a seguir con esa vaina. Yo creo, y lo repito ahora, tiene que haber una gente enemiga del gobierno en las EDES. ¿Sabe por qué? Ya lo he dicho, ayer un apagón en plena rueda de prensa del ministro, el Ministro de Salud Pública estaba hablando, tinta con un apagón. Y este golpe que le está dando a la población de duplicarle y triplicarle la factura eléctrica, yo estoy en creer que hay una gente que es enemiga del presidente de Danilo Medina. Te llevo el salario a tu casa y te lo quito por, y la luz lo aprovecha, se lo quita la luz. Mira, el programa Quédate en Casa, te lo doy por aquí, los 5.000, y te lo quito por el otro lado. Por Dios. Parece como si fuera un asaltante. Paramba. Ken Citerrero de San Francisco dice, buen día, nos manda una postal que dice que la presencia de Dios te haga pasar el día más especial de tu vida. Buenos días, Dios te bendiga, dice que si te reo, gracias. La autora Hilda Pérez dice, buenos días, no estoy de acuerdo. Vamos a poner la pregunta del día, muchachos, para poner la gente en contexto. ¿Está usted de acuerdo con que se le entreguen 1.800 millones de pesos a la Junta Central Electoral para la realización?